El cierre de frontera también afectó al ferrocarril Arica-Tagna y es por eso que este martes sus puertas estaban cerradas con un mensaje que decía sin servicio pues la bajada del río y la imposibilidad de pasar por el peligro de una posible explosión obligaron a la estación a devolver el dinero de los pasajes vendidos y el cierre de la estación Durante la mañana se pudo apreciar gente que llegaba a la estación para ver la posibilidad de obtener un boleto a la vecina ciudad de Tangna Venía a ver en qué situación estaba porque tengo la información de que está cerrado el paso pero queríamos ver si había más información acá Lo concreto es que la estación no funcionará durante una semana ya que al abrir las fronteras el personal, que es poco, debe limpiar las zonas afectadas para no tener ningún tipo de accidente al reanudar el cruce